Continuamos este sábado 10 de febrero de 2024 en caminando, en trotando, en montando bicicleta. Si tenemos mascotas, salgamos con las mascotas a hacer ejercicio. En la mañana, mediodía, en la tarde, en las 8.90, tenemos tiempo. Mira la parejita de jóvenes que vienen de hacer ejercicio, también con sus mascotas, porque las mascotas también necesitan hacer ejercicio. 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. No nos debe dar pereza, tenemos que tomar esa decisión de hacer los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en las 8.90, cuando tengamos tiempo. Reiteramos que ya nosotros los adultos mayores que abusamos de nuestro cuerpo, tomando mucho trago, medias, azucaradas, carbohidratos, grasas, obviamente la vida nos la está cobrando, pero estamos a tiempo, al menos de tratar de regular, al menos tratar de calmar, al menos tratar de mejorar nuestros dolores. Comencemos con 5 minuticos, después avanzamos a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, de lo que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. A pesar de fuerte calor, el viento golpea los árboles y nosotros continuamos con estos servicios diarios de la montaña mágica, así no es, hoy sábado 10 de febrero del 24. Vamos a darle cuenta, duro, 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 duro.